Y muy buenas a todos, buenos a todos y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dime Minion desde Drakensan Bueno, vamos a ver, como sabéis estoy sin subir Drakensan porque estoy esperando a que salga la actualización Voy a ponerle un poco de volumen porque parece que esta gente no habla Entonces, mientras que sale y no sale la actualización he decidido intentar ponerme de alguna forma como una especie de pequeño reto Bueno, pequeño o más si reto porque realmente lo que tengo que hacer es una puta burrada Pero bueno, el caso es que mi idea es intentar mientras tanto completar una de esas cosas digamos que no he conseguido hacer hasta ahora Y es poder hacer una Q solo, una Q yo solo, vale Entonces, vamos lo primero de todo hoy a medirnos, vale, básicamente, o sea, vamos a entrar en una Q Vamos a entrar en nivel doloroso, evidentemente no puedo entrar en un nivel más alto porque podría acabar con los pinchos Pero ya sé seguro que no voy a acabar con el boss final Y bueno, vamos a ver por aquí a ver si somos capaces de hacer algo de sencillo, vale Entonces, mi idea es completar hasta donde pueda, vale Y a partir de ahí empezar a mirar que cosas podemos hacer para poder mejorar en un momento dado al mago Bien sea, a partir de ponernos determinados retos, en plan, yo que sé, completar X evento, conseguir X cosa, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay algunas de esas cosas que sí que se, entre comillas, no quieren ese tipo de... Como es el caso, por ejemplo, de las sombreras, vale Porque yo tengo las sombreras del evento de brujas Pero... Estoy muriendo muy fuerte, coño Y es todo por culpa de este señor de aquí Vale, sale un poco Aguasar, my friend Vale, entonces, el caso es que... Bueno, pues hay algunas cosas que no sé que os digo De lo del tema de las sombreras de brujas Que sí que sé, seguro que las necesito Igual que, por ejemplo, sé que el bastón de heraldo Pues me podría venir, puta madre, vale Pero, digamos que mi idea es intentar hacer todo esto Sin necesidad de ayuda, vale ¿Por qué? Muy sencillo, vamos a ver Como sabéis, evidentemente mis horarios En un momento dado para grabar o para subir vídeos Digamos que sí que suelen ser de alguna forma constantes Pero, también, del mismo modo Mis horarios no suelen ser muy compatibles, vale ¿Eso qué implica? Pues que en un momento dado Cuando resulta que yo necesito hacer X cosas Pues es complicado encontrar a alguien Y luego, pues por otro lado Cuando voy con gente tope de Powerful Me siento un poco muñeco, vale O sea, voy acompañando y tal Y yo que sé, pues parece un busteíto de estos guarros Y yo que sé, pues como que no me gusta Porque no parece una superación ¿Qué es lo que pasa con esto? Que es muy probable que tengamos que morir muchas veces Que tengamos que dedicarle un poquito de tiempo Para poder mejorar el mago, etcétera Pero como no tengo prisa, me da igual, vale Por lo que sé, para el día 25 venía Dragon Por cierto, vamos a probar este código Que habían puesto, que es Worth Waiting Voy a saludar al clan, ya de paso Hola chicos ¿Vale? Porque creo que no saben nada de mí Desde hace meses No, meses no, pero vamos Llevo una semana sin conectarme A ver, vamos a la tienda Así os dejo ya por aquí también el código Lo pondré de todas formas Si funciona, ¿vale? Porque no lo sé Lo he visto hoy Worth Waiting Lo mejor está por venir Podría traducir A ver En algún momento caerá, ¿vale? O sea, caerá ese premio Pero no sé cuándo Entonces, lo que os digo Mi idea es un poco eso ¿Vale? Que a lo mejor Es una hojita para que en un momento dado Yo que sé si hay Si hay evento Hay cualquier cosa Por si que lo podemos hacer con gente Incluso con suscriptores ¿Vale? O sea, que no hay problema ninguno en ese sentido Pero lo que sí es que de momento Para poder grabar la serie Necesito tener un objetivo Y ser capaz yo de hacer cosas Porque si no al final Me pasa lo que me pasaba antes Que digamos que Únicamente estoy haciendo directos En los que voy con gente Que mata todo por mí Y para mí Eso pues se me hace aburrido ¿No? Lo cual, a ver Me hace aburrido Y al mismo tiempo No me va a decir un huevo Porque evidentemente Me están busteando el personaje Pero me apetecería Pues ser capaz De poder hacer cosas por mí mismo Aunque me cueste Un poco O mucho ¿Vale? Porque en este caso Ya os digo que es Probable al Al 200% ¿Vale? O sea, una probabilidad Bastante alta De que evidentemente No mate al boss final Ni de blast O sea, ni utilizando rojas Ni granates Ni bolas O sea, da igual O sea, me van a reventar Igualmente A ver A ver A ver ¿Me puede usted dejar Un poco de pato? Estoy comiendo aquí Todos los golpes A ver Eh Entré por aquí Una de estas Hubiera estado bien Que hubiera funcionado La habilidad Pero parece que hoy No era el día Me van a hacer una mierda De estas Voy a estar Junto encima de Con la morra Ya No pasa nada Porque va a morir Últimamente Vale Perfecto Maravillito Así que Nada Pues yo digo O sea, es un poco Un objetivo sobre todo Porque a ver Evidentemente Soy plena Plena Y absolutamente consciente De que Drakensan Pues es un contenido Que os mola Pese a que intento De alguna forma Meteros otros contenidos Yo sé que A ver Pues Drakensan De Drakensan Vivirá en vuestros corazones Y vosotros Bueno, pues Muchos de los que estáis aquí En el canal Estáis aquí por este juego Y bueno Pues me parece un poco También De alguna forma Injusto El hecho de que En un momento dado Pues no suba Absolutamente Nada de esto Aunque también os digo Que evidentemente Necesito Encontrar de alguna forma Una motivación ¿Vale? Porque si no Me aburro Que está mala Porque esto es Matar y matar Y matar Sin ningún objetivo ¿Vale? Entonces si por lo menos Tengo el objetivo De decir Bueno Vamos a intentar Conseguir X cost Vamos a Vamos a intentar Mejorar el personaje Que fijo Que Que alguno Cuando haya oído Este comentario Estará diciendo Dae Aseco No sé qué ¿Vale? Bueno Con calma Relajad los pechitos ¿Vale? O sea Porque hay muchas de esas cosas Que sí Efectivamente Me pueden mejorar En un momento dado Pero a lo mejor Hay que tirarse Veinticinco años En una En una En una Q Para poder conseguir El objeto O bien Que directamente Tengamos la mala suerte ¿Vale? Porque no hay otra cosa De que en un momento dado Sea por fragmentos De cosas por dentro Que parece que no Es que den muchos Tampoco Me podría poner las gafas Eh No sé Ya de paso ¿Vale? Las mías No Las gafas de De fragmentos Esas Para poder pillar Unos cuantos fragmentos Más Porque No sé si os habéis fijado Pero no ha caído nada Lo cual es muy jocoso Y divertido A la par que entretenido O sea No sé Pero bueno No ha caído todavía Nada de fragmentos Creemos que Ya caerán O a lo mejor ¿Cuándo lo sabremos? Pues No No es más de la Me imagino De momento creo que Fragmentos como tal No me han dado De hecho voy a poner aquí El este de fragmentos ¿Vale? Y así Podemos estar un poco pendientes 133 Ah mira Vaya Vaya Bocazas Hay que decirlo más veces ¿Vale? O sea Hay que decir No me caen Y entonces en ese momento Por obra Y gracias De nuestro señor Escurristo Aparece de pronto Porque Viene como muy enfadado Vamos a ponerle Algo Mira ahí hay más fragmentos Yo que sé A lo mejor me han caído fragmentos Antes que no me he entrado Que no me puede ser ¿Vale? Porque estoy muy bien Esperando Pero yo Así que nada Ya os digo O sea Intentaré en la medida Lo posible Grabar un capitulillo Por las mañanas ¿Vale? Para que tengáis Contenido Al respecto Y el problema Y el problema es este Que tendremos que intentar Pues a lo mejor Un día ir a una Q Otro día ir a otra Ir testeando ¿Vale? Y así hasta que Consigamos hacernos Alguna completa Cuando consigamos Hacernos una completa Empezaré a tirarle Muy a muerte A esa Q Para sacar fragmentos Y cosas por el estilo Por si acaso Luego después En algún momento dado Lo puedo hacer Con los chicos En una dificultad mayor O si me puedo Sacar en un momento dado El nargo Y no Me puedo sacar Fragmentos suficientes Y poder comprarme El Lo que necesite De equipamiento ¿Vale? Que entre ellas Pues está el Bastante CPS De 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 Raldiño Que creo que es bastante útil Ay También se supone Que viene ahora dragán Por lo que También estaré bien Sacarse el arma de dragán En En nivel alto Evidentemente Porque la de nivel 1 Hasta donde esté Por lo que me dijeron No valía ni para cagar Así que vamos A ver Ricos Andermontes Andermontes Es una forma fina De decir A tomar por culo Andermontes A ver También Querría Quemar un poco de pasta ¿Vale? O sea Tengo 875 Creo que me puedo sacar Los 4000 fragmentos Que me hacen falta O sea Para intentar Ampliar el inventario ¿Vale? Creo que me queda Mucho Ey tío Sé que el story Pero el nombre Está pillado Lo siento por no Entrar en los directos Es que no tengo tiempo Con los estudios O sea A ver A mí lo que me da No es por su historia Lo digo En general Me da rabia Ahora mismo Con el primer día En los directos Porque Es que pasa un poco esto Que a lo mejor El primer día de directo Se da de puta madre Pero el segundo día Ya va un poco más flojete Luego después también Estoy intentando pillar un horario En el que os venga bien Porque hay mucha gente Que bueno Pues estáis todavía en el instituto Y cosas por el estilo Y algunos hacen en el colegio No sé En qué momento Habrá la media edad De mi canal Pero bueno Vale o qué Y Y entonces Pues evidentemente Me escribís diciéndome Tío Estoy en clase Tío Ahora mismo estoy Yo que sea Ayer por ejemplo Hicimos un directo Y había un muchachos Que estaba literalmente En clase Que no sé Vamos Si lo pillan Lo castran Pero bueno Así que Eso Y me da un poco de penilla Porque evidentemente Cuando hago un directo Yo los directos No los hago por Hacer vídeo Simplemente O sea Lo hago porque Me apetece estar con la gente Entonces Si resulta que en un momento Dado hago un directo Pero no hay peña Pues es un poco triste Como no por el interés Venga Serif Muérete o algo amigo What? Si no se me ha teletraforzado Aquí hasta la boca Parece ser Un ritmo Hay otra cosa Por aquí Alguna pelotilla De esta Me la doyade Me la doyade Venga Lo voy a poner al final Del todo Pero bueno Es No sea por Matar a este El enemigo Me cae otro Otro mierdazo Vale Ya está Lo sale Vamos por la siguiente parte Cavernas de Locksley Nos encontraremos con Robby Hood Tengo café todavía Le voy a aprovechar Estos ricos momentos Eh ¿Dónde estoy coño? Vale Vale Entonces Oh A ver que anda Oye Pues un trébol Muy rico 150 fragmentos 4 esferas Y un premium Vale Pues eh Se me acumulan Los premium ¿Verdad? Yo tengo un premium De tres días Y un premium De luz Ahora Se me acumulan Curioso Eh A ver Quisiera Ser un peg Para no terminar No en serio Vamos a abrir la tercera 10 draken 20 draken 30 draken Y me han dado Ánimo primaveral No lo tengo Genial Esto que hace Ahora de pronto me pongo todo happy Ah no Ahora tope con las flores Siempre he querido tener esto Por supuesto Vale Vamos a ver Emotes Eh Festival ¿No es festival? De temporada Entonces Este era con el segundo botón Tío A todo esto Hice el hecho Para usar objeto Vale Y si quiero meter el emote En O es que ya lo tení A lo mejor ya lo tení Y pensaba que no lo tení Lo he conseguido en algún momento Que no me suena tío Tener esa mierda Lo hubiera utilizado más veces Lanza flores Yo que sé Esto siempre es bien Vale Eh Derrota Arcus Tegemaneje ¿Eso está en la esquina? La esquina de abajo Todo hijo de puta Hijo de puta Vale Vamos a ir para allá Aquí no En esta dificultad Creo que no salían arañitas De esas negras ¿No? Sí Y hasta estupen Que no voy a hacer En otros niveles de dificultad ¿Eh? Porque lo quita Mira con Muy de Muy de matar Bueno Bueno vamos con verdes ¿Vale? Lo cual es buena señal Lo que sí que voy a hacer Va a ser Irme preparando ¿Vale? Porque casi seguro Que para intentar Petarme al boss Voy a necesitar Como mínimo 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 Tirando por lo bajo Voy a necesitar Las granates Estas Las pulgolitas Las esencias De Yo que sé Lo que sé Combate Me da igual Esencias Power Voy a necesitar Fragmentos Luego después no digo Que no tengo Y por cierto ¿Por qué no? Ah Que eso es una moneda de hueso Vale Genial Estupendo Vale Alguno estará en su casa Retorciéndose Después de 15 minutos de vídeo Diciendo Tío ¿Qué son los fragmentos de hueso? Me da igual No pasa nada Son las monedas de hueso Ya estás No pasa nada Un pequeño error de cálculo Yo que sé Que hagan los tíconos Un poco más diferentes Los otros tampoco parecen unas monedas Así que Alcártelo Así que Bueno Probaremos a meterle con las moradas O sea No me voy a cortar un pelo Le voy a dar bien fuerte Con las moradas Porque ¿Cómo se llama? Tío Para llamar Esencias de guerra Ahora He dicho yo Batalla Que era tan dejo Guerra Batalla World 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 No me conmocionan ahora Los pedrazos estos Antes sí Así que Nada Ya os digo Mi objetivo es Ir avanzando Tranquilamente Con el personaje Para intentar conseguir Objetivos individuales ¿Vale? O sea Me estoy convirtiendo En un Cristiano Ronaldo De Dragon Sam Ahora quiero Quiero que sean individuales ¿Vale? Porque me parece Me parece Me parece Me parece Me parece Porque si no Al final Dependió de la gente Y aunque luego Estos me dicen Tío Ya estás Estamos aquí Y tal No sé Pero No Porque al final Dependió de la peña Y no me gusta Esto Me había convertido En la nueva Voy a hacer El nuevo Chino Farmer Lo que estoy diciendo Ayer Además Que en los videos Os molaba más Que creer a la habitación Y todo eso A mí siempre me ha molado Lo del tema de esto O el croma Tío Yo no sé ¿Eres más antigua? Lo digo yo Que llego como Cuatro años tarde A lo del tema de esto De lo de los cromas Que lo tiene infinitamente Mejor iluminado que yo Porque si vierais El setup Que tengo ahora mismo Pues participéis De lo que estoy muy fuerte ¿Vale? O sea Es de coña Tengo aquí En la habitación Dos Dos lámparas Que son las que Me iluminan por aquí Por los laterales ¿Vale? Que son las que están iluminando Realmente el croma Para que se vea bien Pero es que no me queda Ninguna puta lámpara Para poder iluminarme Lo que es el jepeto ¿Vale? Y que se viera bien Entonces al final Tengo Tengo aquí puesto Una Una Es una mesita O sea Una lámpara de mosita De noche ¿Vale? Con una bombilla De 40 vatios Que ilumina menos Que si es Pero era como un mesero ¿Vale? Pero bueno Se la vi A ver si es que me anece Can you die Please? Lo que pasa es que cada vez que me pega él un guarrazo de estos Me deja bastante ¿Por qué no va a ser? Vale Detente hombre Muérete Please Ya muérete Vale Se va a morir En necesidad de pedrada No hay Esta pedrada Cojete Que me ha puesto Que me ha puesto el ojo morazo Vale Pues vámonos Vamos a por Aragna Salía directamente Sí ¿No? Había otro mapa Para poder ir a por No Salía directamente Para visitar ¿Ha salido como en algún huevo? ¿Ha salido como en los pirrafter? Creo que ha salido como en los pirrafter No me gustaría Esto para mí Vale Ya está Ya está ignorando al Al hombrecillo Esto va a ser un combate eterno Más que me voy comiendo todas las piernas Que me vaya tirando estas cifras Porque no puedo dejar de comerme Más que me vaya tirando Y quién sabe A lo mejor A lo mejor lo logran ¿Quién sabe? Esto Esto sale ahí Es inmune lo sé Vale Pero es para que me entretengan las arañejas ¿No? Aliento Va a soltar No Ahora Cuando sale el ojete No que lo haga cuando quiere Sino que cuando Levanta el ojete Cuando va a soltar su mierda Uff Está cerca A lo mejor necesito un huevo de pociones ¿Vale? Pero no pasa nada Hombre No pasa muy bien Por favor Buen teleport A de tiempo Vale Los golpecitos de cerca Parece que duelen ¿Vale? Acabo de llegar a esta cifra ¿Vale? No pasa nada ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No? ¿Qué me ha comido? ¿Qué me ha hecho esto? ¿Ahora? Uh Madre mía Casi Casi la como A ver Lo estoy haciendo con unas buenas esencias Cosas, ¿vale? O sea, no es muy logro esto Pero yo no sé, si me lo consigo pasar La verdad es que sería bastante fácil Me imagino que sí, que estaremos capando Vale, ha plantado unos huevazos Me ha pegado con algo, ¿no? Tengo un ataque ahí Ahí Vale, señores, que parece que esto lo conseguimos, ¿eh? Pensaba yo que estaba bastante más flojete Me parece que no Tampoco hace falta Madre mía, madre mía Si dejará de comerme los ataques de mierda Vale Vale Me parece que me he relajado un poco, ¿eh? Y ya está Muérase Señora, ya está Perfecto Perfecto Ningún contratiempo, tío Vale, con aracna sí puedo Esto está bien, ¿vale? Porque estamos aprendiendo Cinturones, tal, no sé qué No me ha dado nada A ver No me ha dado nada super powerful Pero está bien Con esta sí puedo Pero luego después con heredos, por ejemplo Me abre en cana Me abre todo el pecho ¿Qué tiene esta, señora? Esto es por curiosidad, ¿vale? Lo del enigma este Era el Me dijisteis el mejor escudo Que había del juego O algo así Pero mejorado, entiendo Velo de los intocables Que me da igual Venganza venenosa Aracna Que me da igual Porque esto no Ya ves Mano principal Me pongan mano principal Y a alguno le peta un huevo O sea, automáticamente dice Pero por qué Vale Vámonos Ha estado bien Perfecto Buena Q Ya está Hemos conseguido hacer una Q A lo mejor debería haber ido En orden No sé Podemos ir a Torre Petra Si no había en Torre Petra Torre Petra Suena dragón ¿Verdad? Esta era la de Heraldo Tanto Eredur como Heraldo Me parten en 27 cachos ¿Vale? Pero bueno Yo que sé Vamos a hacer esta Porque esta creo que era cortita O me suena que era cortita Porque era la de coger los Los dos bichos esos Por los portales ¿Vale? Yo que sé Hago dos Qs Y ya está Por lo menos Por los Loles Y ya está A ver Done, done, te Perfecto Bueno Un cofre Un cofre que no me interesa Vale Tenemos que conseguir todo Para sacar a molinero Creo que era Creo que había que hacer Fíjate que casi siempre Hago las mismas Pero Por eso quiero también Hacerlo solo Porque Así como que leo un poco más Que cojones estoy haciendo Y no voy a lo yolo De la vida Que es lo que me suele pasar Normalmente Que voy así para adelante A ver Entretenido Entretenido Ay, ay, ay Ay, ay Me está viniendo un picor de nariz Me está haciendo Joder Qué buen momento Menos mal que no va a pasar A mitad del boss Ah Dios Vale Ya Ah Pues ya te digo O sea A ver El objetivo es Irme parando al personaje De momento Me acabo de llevar Una grata sorpresa Porque estoy capaz de hacer Un artículo solo Y ya es bastante más De lo que esperaba Así que Worth it Y si luego Por mientras tanto Podemos seguir Consiguiendo más temas Y más cosas Bueno ¿Dónde va a parar? No puedo dar nada A ver si todo Eh No puedo Ah, vale Claro Sin betis Yo voy a montarlo bien Como me suele pasar ¿Por qué no? Vale Había No Digo Si había mercadería Aquí al principio Pero me da que no Vale Esto no me vale para nada Llévate esto Es una pena Porque voy a tirar cosas Que me podrían venir bien Pero Yo voy La vida Es así La vida Vale Está lo que le cantábamos Que pequeño ¿Y esto qué? Hostia Que tengo otro premium más O sea Tengo premium Tengo más premium Vale Pero con el premium No puedo resucitar aquí Así que No lo voy a gastar Pero que no lo voy a gastar Vale En todo caso Activaré el premium Si me faltan pocos Andermantes Después de hacer La ruleta La madre Vale 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 Vamos a Vamos a mirar De los objetos Estos estos tíos Que me han hecho ahí Daños aumentados En un 24 Vale Vale No puedo abrir Bueno Bueno Por lo menos dejamos Un hueco libre Creo que el emote Lo puedo quitar Si lo tiro Lo tengo Porque no me ha salido Para incorporarlo A la bolsa del coleccionista Ya lo tenía Ah El molinero Ya es molinero Vale Esta es la que me ocupa No está gustando Ni cuenta Aquí El molinero va a comer Una de Tiene bastante Vale Perfecto Vamos a ver Si puedo Bueno A ver Digo A ver si puedo Deshacerme algo más Nos llevo una más Que mierdas Mierdas varias Además Y otra cosa igual Tengo que Tengo que Coger objetos Para hacer Un poquito de De Banco de trabajo Vale Porque Yo que sé O sea A mi es que no me salen Te encuentras a gente No pues tengo Uno con cuatro Amarillos No tengo ninguno He visto una sombra Y me he puesto nervioso Por eso lo he tirado La verdad es que este mapa Cuando Cuando lo juegas Al principio del todo En las misiones Está Está chulo Porque ves un montonazo Ahí de gente Y es ahí en plan De Uh Vale Podría quitarme Las putas esencias Que llevo gastando Las de atrás Un rato Gracias Por eso ha caído El molinero Que parece que le ha caído Un asomantapalos O sea Como si le hubieran Contado ahí Solo un misil De Y yo en un Y yo ahí Gastando Así es rápido Que viva Eh pero Y lo que hemos Lo que hemos ahorrado De tiempo Eso no lo contáis Claro Estáis nada más Que a lo malo No pasa nada No pasa nada Ya se conseguirán Luego después hay 80 eventos 80 cosas Y si no es así Pues Tiraré del partner De youtube Este que no Que no me da una mierda Porque como no veis El resto de vídeos Hijos de puta No Es normal Lo entiendo Pero podéis verlo Cabrones Vale Vamos a matar aquí Al estuicero real Dame uno de los fragmentos Y vamos a ponerlo Que para abajo del todo A la derecha Como siempre Tenemos que poner tu En el final Descolocar los elementos En el mapa Y tienen dos 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 Respawn Vale Comentario lleno No puedo llevar la runa Tampoco tío Madre mía Madre mía Eh Bueno Esto yo creo Que ya lo tengo ¿No? O sea Es que estoy seguro A ver Bolsa de coleccionista Cuando esta aparece aquí Quiere decir que ya está ¿No? A ver si lo voy a tirar Tío Voy a perder un emote Y me va a dar Una embolia Bien gorda Creo que sí Cuenta O sea Pone ya tres O sea Que ya está Esta mierda Aquí la puedo tirar Sí Vale La sigo teniendo Pues vale Eh Es de la runa Runator Es el primo pequeño De Terminator Vale Eh Vámonos La otra está en la otra punta ¿Vale? Así que Como siempre Como siempre ¿Dónde la esperaba? Sí Para allá Vamos a pasar de todo esto Porque la verdad Que me da un poco igual No me voy a dar experiencia No me voy a dar nada Como mucho A ver Evidentemente Si me podría caer Algún objeto Alguna cosa Pero como tengo el inventario Petado Pues la verdad Que me da un poco igual Que lo entiendo Hola Vale Joder Este cabrón Se ha salido Es el área de influencia Ah Pasa Me podría haber puesto Una esquiva La verdad Me he comido La rebecita Me he muerto Me encanta Hasta luego Arquero bocioso Madre mía Te permiten el lujo Vale Ya tengo las dos Y ya me voy El día que me caiga Un objeto bueno Voy a Gozármelo De una manera Pero la verdad Que con el tiempo Te vuelves inmune Al principio Joder Tío Que le da El segundo botón Perdón Perdón por el retraso Vale Que Eso que os decía Que en un momento dado Cuando estás empezando A jugar Y de pronto te cae Tu primer objeto Único Tal Es como Como muy de gozártelo ¿Sabes? O sea Igual que con los legendarios Y tal Y luego después Con el tiempo Es que te vuelves inmune A esa sensación Y eso es un poco Lo que me da pena Que luego después Es como que Para conseguir algo Realmente bueno Necesita mucho O sea Ya Ya Incluso Para algunos Me imagino que la única forma De conseguir algo bueno Ya no será Ya no será que te caiga El objeto Sino Sino Clastearlo Como tal Entonces Ya he conseguido Todos los elementos Oh que feliz soy No tienes esa sensación De Oh que bien Me ha caído esto Vale Vamos a ver con Eredur ¿Vale? Porque es mi bestia negra Así que A ver que ocurre Este señor Desde el primer día Me petaba muy fuerte ¿Vale? Así que es posible Que siga con su manía Porque Porque es muy magnético Este señor Ya sabéis Pues un buen teléfono A mí No será que me diera golpe Si vamos a empezar a jugar De Seguro que habrá alguno Diciendo Pero si es el más sencillo Si te pones lejos Y Sí, vale Pero yo que sé También se me da mal Porque hay muchas veces Que me he quedado melee Porque soy así imbécil ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a lanzar tu triple ataque? ¿Vale? 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 Aunque sea así Haciendo el combate cutre El cutre combate De venta en farmacia ¿Vale? Vale Corre puto También es cierto Que parece que corre menos Ahora mismo No sé por qué ¿Puedes quitar un poco? Ya sabía yo Que tú eras capaz No sé si De saldeada o algo De todo punto Voy a tener que transportar Correctísimo Es un combate Es un combate súper épico ¡Ah! Que esa me da Voy a lanzar tus mierdas 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 Tu siguiente objetivo Un buen teleport ¡Madre mía! La epicidad Por favor También me podía poner el Bueno A ver Con esto tengo daños ¿No? Con cual también Está bastante bien Pero me podría poner El otro Vale ¡Hijo de puta! Bueno Tengo que resucitarme ¿Vale? O sea Esto Esto es así Está escrito ¿Vale? Ultra necesario No puedo dejar que De pronto este señor Me parta el lomo Después de lo bien Que le está jugando Vamos O sea Sería Vale Ya ha soltado su mierda Viene para acá Vale Vale Todo lo que puedas Hola Que no me fío nada De él, tío No me fío nada Es una cosa de no fiarme Muy fuerte Pues de verdad Que no esperaba Que me matara De un puto golpe O sea Vale Esperaba un ataque fuerte Sí Correcto Pero no un ataque de Ale Venga Y ya está Done Done Té Debo tenerlo siempre En pantalla Alguien Hijo de ti Vale Pero bueno Simplemente corriendo Pues parece que Que lo podemos lograr A ver Vente para acá Eso Vale Tiene detrás de mí Cuidado Cuidado Epicidad Trabajo en la bola Vale Teleport Teleport ahora Vale Bueno Aunque sea Un rollo putron Pero creo que no lo vamos a hacer Tío ahí con Con tus mierdas Venga Venga Muérete Que me hago la segunda del día Vamos Muérete ¿Dónde está? Me da un miedo Cuando no lo veo Tío Pero me voy a darme miedo Vamos Ya está A la primera Uf Bueno Pues Done Donete Lo voy a dejar por aquí Chicos Básicamente Esto va a ser un poco Lo que vamos a estar intentando hacer ¿Vale? O sea Vamos a ir viendo Que Qs son las que podemos de alguna forma hacer ¿Vale? Ya hemos comprobado que Q2 y Q3 Sí que soy capaz de hacerlas Lo cual es bastante de mi agrado Y vamos a ir viendo luego después Si podemos ir poco a poco No solamente ir viendo cada una de las Qs Para ver si somos capaces de hacerlas Sino luego después aparte Ir Centrándonos De alguna forma En aquellas en las que sepamos Que hay recompensas Que nos pueden interesar ¿Vale? Entonces vamos a echarle un Un objetazo A que es lo que da este señor Que está por aquí El vendedor de este de fragmentos Aquí Y Vale Tenemos el enigma otra vez La faz de los cintocables Que me da igual Y ya tenemos el escudo real de Eredur Que ese a mi evidentemente no me hace nada Y el poder real de Eredur este Que Es nada O guachosta Vale Nivel 1 a lo mejor es que No me interesa mucho Pero bueno Tiene valor de impacto crítico Aumentado en un 15 a 20% Ojo ¿Vale? Porque yo no tengo valor de impacto crítico Me vendría bastante bien Eh Fuerza de bloqueo Que me da igual Daños críticos Que a ver Bueno pues siempre está bien Que te suba algo ¿No? Pero vamos Que me da un poco igual Pero el valor de impacto crítico Aunque sea momentáneo Me gusta Me gusta Y son 30.000 Tampoco es tanto No lo voy a hacer ¿Vale? No lo voy a hacer Son 30.000 fragmentazos ¿Vale? Seguro que lo puedo gastar en otra cosa Pero de momento Esto lo dejo apuntado ¿Vale? Seguro que ahora en los comentarios Me vais a decir Tío que eso no vale para nada Tal no sé qué Lo entiendo ¿Vale? O sea Entiendo que habrá cosas mejores Etcétera No os preocupéis ¿Vale? Relajad los pechitos Simplemente me podéis dejar el comentario En plan de Hay un casco mejor Que podrías utilizar Que sería tal No hay problema ¿Vale? Lo vamos mirando Así que nada Espero que os haya molado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao Chao